Bienvenido a este tu canal el historiador dominicano un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana suscríbete al canal activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este vídeo ahí está entonces el orden de salida los van a ir mostrando uno por uno de guyana atención ya tuvieron una plata con las damas emmanuel archibald de mejor marca y es 13 en la clasificación la serie 6 o 10 de 35 ahí está alonso eduart medallista de plata en berlín 2009 en los 200 metros es un hombre más de velocidad sostenida no es tan explosivo va cumpliendo años además ahí está felipe barbosa de brasil 10 43 en las clasificatorias se tiene un 9 97 cuidado que es hombre debajo 10 segundos jainer rengifo de cuba 10 36 en la jornada de ayer hombre de 10 11 como mejor marca felipe barbosa y aquí está el finalista de la 4 por 100 de yugin el año pasado en el mundial con su equipo brasileño felipe barbosa número 5 la pista para él también corre bajo los 10 segundos o josé alnardo gonzález de república dominicana 10 0 4 está en la quemada esta pista es nueva a lo mejor es la oportunidad de bajar de los 10 y diego andré gonzález de puerto rico cierra la fila en la 7 y en la 8 o de macpherson de jamaica ayer hizo 10 37 jamaica no mandó su mejor escuadra ni en damas ni en varones tiene mejores 10 21 yo le pondría y las fichas posee a las pistas donde está brasil que son la 3 y las 5 acá por el oro de los 100 metros masculinos y ahora sí lo fuimos atención por el primer carril archival con la ventaja ojo con el brasileño bardi por el medio bardi por el medio bardi por el medio y el dominicano gonzález parece ser el dominicano gonzález vamos a repasar inmediatamente los tiempos por el carril número 6 el dominicano aquí está gonzález 10 30 por ahora el tiempo no oficial atención república dominicana puede ser oro en los 100 metros masculinos jose al nardo gonzález barry número 6 bardi llega en el segundo lugar 10 31 10 30 hay una diferencia y se notó que el de república dominicana corrió muy bien los últimos 30 metros y le mete el hombro que es lo que hay que hacer en una carrera de esta naturaleza emanuel archival de guyana guyana otra medalla los 100 metros se quedó con una en las damas y ahora en varones felipe bardi se queda con el segundo y se ve se ve que el dominicano llega con el oro en el primer lugar por una centésima 10 30 para el dominicano gonzález 10 31 para barry segundo oro en el atletismo panamericano acá en santiago 2023 para república dominicana remontando una salida de tacos realmente muy deficiente con respecto al resto se queda inmediatamente un metro y medio por detrás como primero como pero te das cuenta que el hombre está claramente adelante y eso es una centésima ojos que por la pista o no el tiempo del segundo fue el mismo que el tercero si parte del tiempo mira 10 31 quedan con exactamente el mismo tiempo ni que no hubiéramos adelantado esta conversación y la reacción 118 del mira 196 milésimas de segundo de gonzález el medallista de oro contra 118 eso es un metro y medio en una carrera tan corta como los 100 metros de felipe bardi por eso te digo y mira la reacción a los tacos de archival de guyana 0 11 o sea este estuvo el filo de la falsa pero por lejos el que más le dos salió es quien ganó la medalla de oro si la reacción que tuvo en los últimos 40 fue increíble y ni que tuviéramos hablado de qué pasa en el caso de un empate con el mismo tiempo el bronce fue para guyana emmanuel archival regia carrera por pistas de afuera arrancó en el primer lugar alcanzó a estar casi sobre mitad de carrera en el primer puesto hasta que llegó esa flecha dominicana le quitó la de oro yo no sé que con la emoción es más fuerte la medalla o carl louis las dos está muerto de frío carl louis están todos muertos de frío en realidad nosotros también ahora felipe bardi tienes tu mejor memoria de atletismo que yo pero debutó en puerto rico no carl louis estuvo en los panamericanos del 79 en san juan estuvo en 79 en san juan sí ahí fue donde creo que hizo su debut internacional por primera vez en un equipo en un equipo olímpico tenía 16 17 años equipo olímpico equipo panamericano tenía 16 17 años no tenía más que recuerdo y luego se fue a bueno los ángeles 84 a todas esas esas medallas recuerdo una entrevista suya donde dice que le guarda un cariño especial a los juegos para americanos porque ahí debutó la primera vez que le votó internacionalmente de carl louis pero y entonces medallas el 84 que ganó las 4 tenía 21 años y ahí la sonrisa de nevin illich el presidente de panansports escuchamos el himno nacional de la república dominicana y 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 ¡Gracias! 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 Apóyanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Contamos contigo!